¿Qué les parece chicas si en este momento vas a poner en prueba un juego nuevo aquí en la revista? Dios santo. El cual es Adivina la Canción. Adivina la Canción. Pero con un toque diferente. Con un toque distinto, lo vamos a hacer en este lapso de tiempo que queda en el programa, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 5 minutos para poder hacerlo y lo vamos a hacer con un toque diferente, ¿verdad? Explicarnos de qué se trata, Luz. Así es, bueno, mira, la Adivina la Canción es algo que siempre, todos los días, bueno, algunas veces hemos implementado, la verdad es que a mí me gustaría jugar ese juego, bueno, jugarlo y qué mejor manera que poner a retar a mis compañeros, porque realmente creo que es algo bastante difícil, usted va a ver por qué. Con un toque especial, ¿qué es lo que tienen ustedes en sus manos, chicos? Aquí estamos a ver si nos pueden enfocar. Eso es un artefacto lo cual les usan los odontólogos, para verte bien la boca. ¿Cómo se llama esto, Ricardo? Espérate que no sé, se me fue el nombre. Bueno, en este sombrero tenemos las canciones que tienen que adivinar. Vamos rápidamente, chicos. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahorita? Pónganselo, por favor. Luz, vamos a ver. Colóquese en medio de los dos, por favor. Sí, yo me coloco en medio. Ricardo tiene que ponérselo rápidamente, rápidamente, porque el tiempo es oro, chicos. Vamos a ver, ¿cómo se coloca Ricardo? El tiempo es oro, van a sacar un papelito de acá y van a cantar la canción. La que sale en el papel. Que sale en el papelito. A ver, no puedo poner. Vamos, Carmen, rápido. Bueno, en el caso comienza, agarre. Primero que se lo coloquen los dos jugadores. A ver, que nadie mire. Ok, yo, que nadie mire. Carlin debe adivinar la canción. Se me cae la saliva, señores. No, pero... No, no lo tiene que quitar. ¿Cómo así? Yo tengo que leer la canción. Nos dicen que no miremos. No vamos a ver, no vamos a ver. Ok, ok. ¿Cuál es la canción? Ahí está la canción. ¿Ya podemos voltear a ver? Sí. Ya, sí. Ok, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar lo que dice Ricardo? Sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Pero es esta canción que está sonando, ¿no? Hasta salió esa. Apúrate, lea la canción. Léelo, léelo. Se me da la ventana. Se me da el aire, se me da la tejo. ¿Cuál es la canción, carne? Dios mío. No, se lo tiene que quitar, sino queda descalificado. Última. A ver, vale, vale. ¿Cuál es la canción? Es que yo quiero que alguien me ayude a colocarme esto. No puedo. Yo te lo coloco. Ok, que Ricardo me lo coloque. Vamos a ver. Colocámelo. Digo. Vamos a ver. Ricardo en este momento está... Voy a abrir, abrir. Vamos rápido, chicos. Abrí bien. El tío en vuelo es oro. Abrílo bien. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Saca el papelito. Pero, Karly, Karly, mire la cámara. Tiene que leerlo. Tiene que leerlo, no cantarlo, porque entonces vamos a adivinar la canción. Mire, mire. Ahí está, ¿verdad? No se tape con el papel, Karly, por favor. Ok, escuchen, escuchen, escuchen. Si tú y yo hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te amé. Cuando te llame, si hubieras amado, cuando te amé. Si hubieras para siempre la verdad, si hubieras perdido. Ya, tengo un punto. Si no sufri, te amé. Pucha, Luz. ¿Qué va? ¿Puedo yo? Ricardo. Ya, ya no tenemos tiempo, creo. Vamos. Vamos a ver. Saca el último. Saca el último. Ahí está. Ahí está. ¿No podemos ver? Ajá. Ahí está. Ahí está la canción. ¿Cuál es la canción? No podemos ver, no podemos ver. La mía la... Aquí. ¿Cuál será la interpretación? La mía la adivinó, Luz. Está listo, Ricardo. Ricardo, por favor. Qué poco de agua. Estamos esperando, Ricardo. Ya, bueno, ya, ya, Ricardo. Ok. La tiene que leer. Ay, ay, es híjil, que híjil. Es híjil. Sufriendo en la espera de verte llegar. Queda descalificado. Ya, ya. Punto. Ganó Carlen Pérez. Porque Ricardo se quita el aparato. Mira, mañana lo vamos a hacer de nuevo y lo vamos a hacer para la revancha. Toca Carlen. Ah, ok. Y yo metí mi papelito otra vez. Ok, tengo... Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vuelveme a poner. ¿Cuántos puntos hay aquí? Bueno, yo hice un punto. ¿Es el último papelito? Ahí está. Vamos a ver. Ya te lo venga. Ahí está. Dejate. Ahí está. Dejate acá. Dejen vuelta. Ah, ok. Ya sé cuál es. Ahí está. Ok. Lista. Ah, ya se lo recuerdo que está bonita, todo el mundo loco, con mi cinturita. Pero tiene que enfocarse. Hágalo en la cámara. Le estoy dando la canción. Ya se lo recuerdo que está bonita, todo el mundo loco, con mi cinturita. Una voz de ella sacó dinamita, atractiva como la reina rovita. ¿Simpiama? Sí, sí. ¡Vamos a cantarla! No, no se impiama, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, chicos, hemos llegado al final del programa. Hemos implementado un juego bastante diferente este día. Ya me duele la mandíbula. Pero bueno, está bien. Así es. Muchísimas gracias, hemos llegado al final del programa. Agradecidos completamente con cada uno de ustedes por acompañarnos y dejarnos entrar a cada uno de sus hogares. Mañana miércoles tenemos una cita con usted a partir de las 9 de la mañana. Carlen Pérez. Gracias por habernos acompañado. Que disfruten su martes. Nos vemos mañana a partir de las 9. Feliz día. Chao, chao, chicos. Cuídense. Nos vemos el día de mañana, miércoles, 12 de diciembre. Chao, chao. Gracias por haberlo sintonizado. Un placer uno. No recuerde portarse bien. Ame y déjese amar. Nos vemos mañana miércoles. Bye, bye.